Un saludo con todos los presentes. Mi nombre es Cristina García y en este día les voy a presentar mi tema de investigación titulado Análisis Multitemporal de la Dinámica de Uso de Sol y Cobertura Vegetal en la Microfuenca del Río Illangama. Para esto me he planteado los siguientes objetivos. El general, realizar un análisis multitemporal de la dinámica de uso de sol y cobertura vegetal, periodo 1996-2021 de la Microfuenca del Río Illangama, su incidencia social y ambiental para el desarrollo sostenible de la misma. Como primer objetivo específico, determinar el cambio de uso de suelo y la cobertura vegetal de la Microfuenca del Río Illangama mediante imágenes satelitales, periodo 1996-2021. Segundo objetivo, aplicar procedimientos como la clasificación supervisada y el cálculo del índice diferencial normalizado de vegetación en la Microfuenca del Río Illangama. Y como tercer objetivo, identificar la incidencia del cambio de uso de suelo y cobertura vegetal durante el periodo de estudio en la parte social y ambiental de la Microfuenca. Como parte del planteamiento del problema, tenemos que en las últimas décadas Ecuador ha experimentado cambios en cuanto al uso de suelo y cobertura vegetal y esto indudablemente también se ha visto reflejado en pequeñas provincias como es Bolívar, donde se encuentra la Microfuenca del estudio. El avance de la frontera agrícola, el crecimiento de la población y con ello las actividades que estas desarrollan han concurrido en cambios ecológicos que llevan consigo consecuencias de la sociedad y al ambiente. Pues por ello que los sistemas de información geográfica en esta investigación han sido una herramienta útil en la asistencia de estudios y el grado de afectación o variación ocurridos en determinados ecosistemas o espacios. Dentro del marco teórico tenemos un poco de antecedentes investigativos, entonces aquí destacamos la investigación realizada por Paula en 2018, donde se enfatiza que el cambio ya ha sufrido la reserva de producción faunística Chimborazo, que está aledaña a la Microfuenca del estudio y esto debido a que al cambio climático y a las actividades antrópicas. Esta investigación igual se realizó con imágenes satelitales del año 1962 y 2010. La biodiversidad siempre ha sido característica del Ecuador, entonces aquí mencionamos a Guaranda, capital de la provincia de Bolívar, la cual se encuentra ubicada en la silla del centro del Ecuador y aquí en Guerrón y Terán 2014 mencionan que los sitios que más extrañan los antiguos habitantes del cantón Guaranda son los vados de este río, ya que en ellos se hacían actividades de recreación y esparcimiento, entretenimiento para grandes y chicos, que ya en la actualidad no se puede hacer debido a la contaminación, el avance de la población, de la infraestructura. Por otro lado, también mencionamos que Guaranda, al ser la capital de la provincia, es el que mayor producción aporta a la misma y es aquí donde se realiza la mayoría de actividades, destacándose las agrícolas, ganaderas y también la parte comercial. Tenemos lo que es el desarrollo sostenible, lo que nos menciona el informe Brulian, que es la capacidad de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Tenemos lo que es teledetección, que es en sí una técnica que se utiliza para la obtención de información a distancia de objetos que están en la superficie de la Tierra para su posterior tratamiento. Tenemos imágenes satelitales, lo cual se considera una representación del mosaico espacial de una área determinada, donde su información varía según las características del sistema sensor y también de su resolución. Para trabajar con estas imágenes tenemos el método de clasificación supervisada y no supervisada. La que se utilizó en esta investigación es la supervisada, que como su nombre lo indica, la tarea es llevada a cabo por el analista. El cual supervisa e indica las clases en las cuales se deben clasificar los píxeles existentes. Tenemos lo que es el NDVI, que fue diseñado en 1979 para el monitoreo de las coberturas vegetales. Aquí cabe mencionar que los valores próximos a 0,1 revelan zonas desérticas con vegetación exigua, mientras que los que cercanos a 1 son zonas que tienen bastante densidad. Los estudios multitemporales son análisis de tipo espacial que se realizan a través de la comparación de interpretaciones de coberturas de imágenes satelitales, o también mapas o fotografías aéreas que sean de una misma superficie, pero en distintos periodos de tiempo. La cuenca hidrográfica, ya como todos sabemos, se divide en cuenca alta, media y baja. La cuenca alta es una zona que tiene frecuentemente nevados, una topografía escarpada, accidentada, se caracteriza por la abundante y buena calidad de agua. La zona media es ya los valles interandinos, tiene clima variado y la zona baja ya es la que está al nivel del mar. Tenemos la modificación también de uso de suel y cobertura vegetal, que esto especialmente se da por las actividades socioeconómicas de la población, lo cual conlleva los cambios en los factores ambientales y aspectos biofísicos del medio. Y lo que es el análisis ambiental y social, en base al cambio de uso de suel y cobertura vegetal, lo cual causa efectos tanto en la parte cultural como ambiental. En lo cultural, por ejemplo, pérdida de actividades de dispersión, como antes lo había mencionado, y en lo ambiental, la pérdida de hábitat y también de servicios ambientales. Marcos metodológicos. Aquí tenemos la ubicación de la microcuenca de estudio, que como ya mencioné, pertenece a la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, en la parte nororiental de la provincia. El tipo de investigación fue no experimental, con un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo. La idea de defender es el cambio de uso de suelo y cobertura vegetal. La microcueca del río de Yangama incide en la parte social y ambiental de la zona. Como población, se tomó toda la microcuenca en sí. Y aquí tenemos la parte de cómo se hizo la investigación, que primeramente fue la recolección de información de esto de fuentes primarias y secundarias, primeramente con una visita de campo, para tener idea de lo que vamos a ver en fotografías ya satelitales, en imágenes satelitales. Entonces, después se procedió a la descarga de dichas imágenes. Para el año de 1996 se descargó una imagen Landsat 5, y para la de 2021, Landsat 7. Esto del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que está disponible para todos. En la parte de indicadores sociales, se tomó en cuenta los servicios higiénicos, agua, vías y accesos, concentración de poblados, vivienda, luz eléctrica, pobreza y movimientos migratorios. Esto de información recabada de los sectores censales del INEC. Tenemos el procesamiento de la información, que aquí está ahí el procesamiento de las imágenes satelitales. Bueno, aquí ya posterior a ser descargadas, se procedió a hacer el tratamiento, las combinaciones de color, la mejoración de nitidez de cada una de las imágenes, para tener una mejor resolución. En el post-procesamiento, ya se calculó el NDVI. También tenemos las variables de respuestas, que ya es decir, el análisis multitemporal, donde aquí tenemos que los valores, como mencioné antes, cercanos a cero es un objeto muerto, inanimado o poca vegetación, mientras que los cercanos a uno, una planta muy sana. Y también el análisis de las variables sociales de las zonas de estudio, con los indicadores sociales anteriormente mencionados. Ya, tenemos aquí los resultados, primeramente de la clasificación supervisada. En la parte izquierda tenemos el año 1996, y en la derecha el año 2021. En estas imágenes se puede distinguir que sea realizado en seis clases, estas clases de tomado de un protocolo justamente realizado para determinar las coberturas vegetales. Entonces, la clasificación se hizo en base a estas seis clases. Determinando que hubo un crecimiento desde el 96 al 2021, hubo un crecimiento en la zona de Páramos, sobre el área determinada, llamada área sin cobertura vegetal. Por otro lado, el bosque nativo ha tenido un aumento de su cobertura en el año 2021 en relación del año 1996, principalmente en la parte baja de la microcuenca. El muestra agropecuario se ha mantenido regular durante los años de estudio en la zona baja, sin embargo, en la zona media ha tenido un crecimiento. Y la zona poblada ha disminuido para el año 2021, que es lo que un poco más se puede notar también. Esto también se puede ver el aumento del páramo y la disminución del área sin cobertura vegetal, básicamente por las actividades que se han venido realizando durante estos años por parte de distintas entidades. Aquí tenemos, por ejemplo, la campaña No arranques la piel de los bosques, la cual buscó hacer conciencia en los pobladores sobre el uso de materiales alternativos, especialmente en las Navidades, porque se usaba anteriormente el musgo y el cual era extraído de manera no sustentable. Entonces, mediante estas campañas se ha podido hacer conciencia un poco en la población. Y también esto ya está como un delito, si es que están haciendo estas actividades. También está la campaña Sociobosque, la cual está en vigencia desde el 2018 y donde básicamente el Estado otorga un incentivo económico a las familias a cambio de la conservación o mantenimiento de páramos o bosques nativos. Ya, aquí tenemos el NDBI en donde podemos ver que en la microcuenca del río Yangama se han obtenido resultados en el año 1996, un valor negativo correspondiente a 0,41 y un valor alto de 0,48, mientras que en el 2021 el valor bajo fue de menos 0,7 y el valor alto de 0,54. Esta explicación de protección y resurgimiento del páramo es gracias a las estrategias de conservación de los mismos, los cuales los mencioné anteriormente, los cuales han sido impulsadas por el gobierno a través del Ministerio de Ambiente con estos programas y campañas de conservación en la provincia, siendo su objetivo principal, como les mencioné, conservar los remanentes de páramos, de bosques nativos y demás formaciones vegetales para que pueda tener un ambiente más sustentable. Aquí cabe mencionar que los valores negativos de menos 0,41 en el año 1996 y menos 0,7 en el 2021 indican que ha habido una mayor acumulación del recurso hídrico, pues como sabemos los valores negativos tienen que ver con una concentración de líquido, ¿no? Ya. Después de ello se realizó una reclasificación teniendo en cuenta cuatro clases para los dos años. Entonces, para el año 1996 se identifica como primera clase la zona casi desértica, que los cuales correspondían a valores de NDVI de 0,1. La clase 2 es denominada vegetación exigua con valores de NDVI de 0,2. La clase 3 corresponde a vegetación poco densa con valores de 0,3. Y la clase 4 se denomina vegetación densa y concierne a valores de NDVI de 0,4. Mientras que en el 2021 la primera clase es zona casi desértica correspondiente a valores de NDVI de 0,1 a 0,2. La segunda clase vegetación exigua que pertenecía a valores de 0,3. La tercera clase con vegetación poca densa que correspondía a valores de NDVI de 0,4. Y la última clase vegetación densa que representaba valores de NDVI de 0,5. Entonces, eso quiere decir que en el transcurso de estos 25 años solo se ha quedado en la microcuenca del río Yangama las zonas casi desérticas y zonas con vegetación exigua. Aquí tenemos ya la parte social, la clasificación supervisada y la concentración de poblados. Entonces, aquí podemos mencionar que la mayoría de poblados de esta zona no tienen, tiene energía eléctrica pero aún así le falta y ahí viendo que ya estamos en un año donde casi todo el mundo tiene energía eléctrica. También la menor cantidad de viviendas se asientan en la comunidad Quindigo Alto. Perdón, la menor cantidad ya por estar cerca del páramo. Mientras que la mayor concentración de poblados se concentra en la comunidad ya Pablo Padre Rumi y Quichuar que ya están ya más en la parte sur que ya se siguen acercando hacia un sector que se llama el lago Las Cochas. Entonces, estas partes ya son un poco más céntricas y se van poblando un poco más. Dentro de los indicadores sociales también tenemos que la cobertura de servicios básicos como son los higiénicos casi no está presente en estas zonas pues se indica que existen coberturas solamente en la comunidad Carbón Chinipamba. La vialidad en su mayoría son caminos de verano, senderos y vías de segundo orden y también hay bastantes movimientos migratorios debido a que se ha ido cambiando las actividades económicas. Ya la agricultura ya no les surge mucho por ser agricultura de altura. Ya tienen bastantes restricciones entonces las personas han decidido ya optar por bajar a las ciudades o ir a otras ciudades ya para conseguir trabajo. Como conclusiones se ha determinado el cambio de uso de sol y cobertura vegetal en la micropuenca del río de Changama donde decimos que desde el primer año de estudio al segundo ha aumentado los paramos y bosques nativos y ha disminuido la superficie sin cobertura vegetal de la micropuenca debido principalmente a las estrategias de conservación de paramos y bosques de los últimos años. En el año 1996 el valor bajo de NDVI corresponde a menos 0,48 mientras que el alto 0,48. El valor del alto del año 2021 fue de 0,54 mientras que el bajo de menos 0,7. Aquí mencionamos que los valores negativos significan la presencia de los laborios de agua lo cual indica que sí funcionaron las estrategias de protección de paramos de las últimas décadas. También en la zona de estudio la población mayormente se dedicaba a la agricultura expandiendo sus cultivos y viviendas hacia la cuenca alta. Sin embargo debido a mayores estrategias de conservación tanto en paramos como en bosques se ha ido controlando estas actividades haciendo que las comunidades del sector busquen otras alternativas económicas como el comercio construcción transporte. Además no todas las viviendas de las comunidades cuentan con acceso a la totalidad de los servicios básicos. Como recomendación es continuar impulsando estrategias de conservación de paramos y bosques desde el Estado porque sabemos que es un ecosistema frágil sin embargo es de mucha importancia y ofrece grandes servicios ambientales y ecosistémicos. También es importante contar con equipo multidisciplinario para la realización de los PDOT del Cantón y es importante también que se cuente con especialistas de la rama ambiental que velen siempre por la conservación de los ecosistemas. Y también se sugiere realizar más investigaciones en cuanto a cómo ha ido variando las coberturas de uso de sol y coberturas vegetales en micro cuencas aledañas al sector. Muchas gracias.